Yo nunca más te espero, yo nunca más te creo, yo nunca más me paso. Mil horas enteras pensando en los ojos, me quiere y no me quiere, mucho, poquito, nada. Marrechitas, margaritas, jardines floridos de dicha infinita. Y que son hoy los pétalos de ayer, los que deshujer en el dolor de nuestro adiós. Que renació como una flor de alirupe, enamorada de la luna que pintada en el río, en el río fue. Y que son hoy los pétalos de ayer, los que deshujer en el dolor de nuestro adiós. Que renació como una flor de alirupe, enamorada de la luna que pintada en el río, en el río fue. ¡Gracias!